Soy sin mi fe, sin mis brazos y alma, de sensación, de aventura. Soy sin mi fe, sin mis brazos y alma, de sensación, de aventura. Soy sin mi fe, sin mis brazos y alma, de sensación, de aventura. Soy sin mi fe, sin mis brazos y alma, de sensación, de aventura. Porque si lo fuera no quiero vivir 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 Dulce fantasía de mi corazón De nuevo este año canto Y aunque con nuevos ropares Nueva forma de cantarte Es la misma mi canción La canción de mi comparsa La canción que de mi alma Deja un brudo en mi garganta La canción que de mi Shangrizn que por ti mi tierra muero regalas, por fin ya se consiguió. Se atendió a olimpiadas en territorio español, y vejeo a la grande figura, convirtiendo en el sarco de altura, abalina o en el barato, y supongo yo, que al ser Barcelona, seguro que el señor Rullazo va para por la televisión. Y pienso alemán, por ser catalán, que no hablan como todo, yo sabé, o me acuerdo de quién los valió, porque en Tango y Carnaval, en el once volván, le diría que la pena pasarán, que se risa el mar. Las filiales, solo pido un favor, regalán de seis, saciores de la forma más sencilla, cantar por ti, cuando papo corrió, papo coro, papo corrió, papo coro. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!